Hola, hola bellezas, ¿cómo se encuentran en el día de hoy? Espero que se encuentren super, super bien. Bienvenidos otro día más a mi canal, chicas. En el día de hoy mis amores, yo traigo otro videito para ustedes con algunos zapatos, zapatillas y tacones. Yo traje muchos diferentes diseños de zapatos, ustedes pueden coger ideas de lo que se están usando en esta temporada, chicas, que están super hermosos. Yo traje diferentes plataformas, tacones, zapatillas, zapatos cerrados, traje muchas variedades de zapatos que a mí de verdad me encantaron y espero que ustedes también les gusten. Chicas, espero que el videito que yo hice hoy les guste. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.